pues buenos días buenas tardes y buenas noches yo soy Draco y me acompaña que hola chavos yo soy chandito y vamos a empezar este rincón del gamer hablando de un tema que nos atañe a todos nosotros y la verdad que es algo que nos hemos puesto a pensar y hasta veces es como como da como se llama esa nostalgia si nostalgia y aparte porque nos dimos cuenta de una tendencia que ha estado desde hace muchos años pero a lo mejor no lo habíamos puesto mucha atención y ahorita que veníamos platicando pues lo concluimos y decidimos hablar de eso, a ver sabemos que hay muchos géneros que han existido, los chidi mob, los rpg, los deportes, carreras, los que son para gamers de más hueso colorado que son los juegos de rol masivo, pero nosotros vamos a hablar de los que consideramos los que más nos han impactado, no impactado sino también como que se pusieron muy de moda todo si estaban varios géneros pero especialmente había un juego que pegó mucho y muchas compañías que quisieran hacer juegos de sí mismos, entonces aquí iniciamos pues bueno vamos a iniciar con los juegos que pues estuvieron de moda en cuanto a géneros o los géneros que estuvieron de moda sí, más que nada porque como que las demás compañías querían hacer sus juegos de ese estilo más que nada así es, cuál es el primero que recordamos que así que dijeras este me marcó uno de los primeros a lo mejor en ese entonces yo estaba muy chico que no a lo mejor ni lo jugué en su tiempo pero que yo vi a través de bueno de puede decirse de la historia o de anécdotas fueron los ochentas que empezaron creo que setentas ochentas por ahí así desde el atari sí, desde el atari de hecho nació en el atari porque tuve creo que nosotros que ya no estaba en las arcades tan de moda ¿no? sí, una que otra y otra son los juegos de los famosos shooters pero de navecitas ¿no? los como estilo space invaders, salió space invaders y de ahí empezaron a sacar muchos juegos de navecitas, extraterrestres, no sé si recuerdas alguno gálaga, gálaga, centípedes o cien pies, galaxia, bueno ya salieron tiempo después que ya todo el mundo o en las arcades o en la atari estaba inundado de ese género ¿no? así es, eran varios estilos, bueno dos estilos más marcados, uno que eras un punto fijo, nada más te dedicabas a disparar, así claro, o el típico que como bien dijiste tu eran de navecitas, manejabas una nave y atacabas igual ¿no? nada más, eran los los conocemos, que si estuvieron mucho de moda en el atari y en arcades ¿no? sí, dijo así que bueno lo que nosotros consideramos que empezó con space invaders, este todo el mundo ya quería sacar sus juegos de navecitas y con invasión extraterrestre ¿no? algo así para el estilo ¿no? sí, muchos juegos con la misma temática, había uno muy bueno que se llamaba asteroides, ah sí claro, asteroides, muy bien, sí la verdad es que se jugaron muy bien en lo que fue la atari y la verdad es que era un control, una palanca, podemos decir una palanca, literalmente, era un justice, no, una palanca, una palanca, literalmente un botón y un botón y con eso jugabas y eras feliz de la vida ¿no? con esta gran acumulación de juegos que salieron de este tipo de shooters, podemos decirlo así, así es, y la verdad es que si la pasamos muy bien, muy contentos con este tipo de juegos ¿no? sí, pues era la, era la novedad, digamos el género, porque había muchos que, pero eso era como que el género de moda, por así, vamos a hablarlo así, sí, 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 fue muy de moda en ese entonces, que siguen hasta la fecha, siguen saliendo este tipo de juegos, sí, claro, tenemos los 6, tenemos los 6 combat, este, tenemos este, Ice Naval, pero Historic Island, que ya es un poquito más moderno, ya es de los 80, 90, más o menos, algo así, pero pues la época en la cual si pegaron más, 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 pues fue en esos 70, 80, más o menos, 70, 80 en época del Atari y en esos de Nintendo ¿no? ajá, así es, bueno el segundo mi querido changuito que voy a mencionar yo, va a ser los juegos de peleas, la verdad es que todo surgió de la nada, sí, mira, bueno todo el mundo sabe que juegos de peleas han existido, digamos, desde tiempos atrás y que eran los, que eran beat'em up, así es, porque en sí tal, como que juego de uno contra uno se había, pero no había como que ese auge hasta que salió Street Fighter 2, de hecho yo recuerdo uno de pelea en el Atari, que veías dos boxeadores, ah, sí, claro, pero la vista era desde la parte superior, nomás se ven como las cabezas y los brazos, y los brazos, o sea, nomás hacían el golpe así, nomás veías como se llevaba la mano, a la mejor, bueno, pues, lo veía así y golpeaba, ¿no? golpeaba a tu rival, ya no es que como que tu puño tenía que quedar en su cara para que le pegaras, ¿no? un juego muy difícil, por cierto. Y creo que la única diferencia que había entre uno y el otro era el color. El color, exactamente. Y ya de ahí, pues, ya nos vamos, nos retomamos hasta lo que fue el primer Street Fighter, sí, que fue muy, que fue, sí fue bueno y con éxito moderamos, pero cuando salió el 2 fue el que transformó, que todo mundo quería sacar juegos de peleas parecidos a ese, que algunos fueron buenos y parcaron todavía un paso más allá o algo diferente de Street Fighter, pero todos llegaron, yéndose como esa misma línea de Street Fighter 2, ¿no? Así es, sí, la verdad es que Street Fighter 1 fue bueno, fue bueno, sí, claro. Este, era el juego rompe palancas, yo considero, porque todo mundo quería sacar el Hadouken, que nadie sabía cómo sacarlo, todo mundo decía que con una U, había otros que detallábamos así a la palanca, este, para, este, sacar el Hadouken, que nos costaba mucho trabajo, cuando simplemente, pues, era una ida y vuelta, ¿no? No, lo que pasa es que, así lo hicieron los programadores para que te costaba trabajo hacer un Hadouken, porque antes un Hadouken que te saliera, puta, le quitaba un buen de sangre a tu oponente. Ese o el Shoryuken. Ah, sí, claro. De hecho, aquel jugador que lo sacara un Hadouken o un Shoryuken, era el amo del pincho. O sea, ya el que dominaba, podía sacarlo continuamente, era el amo, ¿no? Así es. Pero hablando de Street Fighter 1, ya en el Street Fighter 2, ya era un poco más, muy, 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 muy sencillo, sí, mucho más sencillo. Y ya con la gran variedad de jugadores que podías, este, pues, vaya, este, elegir, porque estaba, ya salió Gile, ya salía Chun-Li, Blanca, y todos estos personajes. Así es. Guile, por favor. Guile. Guile, el Guile, este, pues ya los poderes cambiaban, ¿no? Por ejemplo, Guile era, al dejar el botón, la palanca hacia atrás, unos dos segundos, y un golpe, el enganchazo hacia adelante y el golpe, ¿no? Para sacar el Fight Boom, se llamaba Fight Boom, o el Sonic Boom, Sonic Boom, o por ejemplo, la media luna, era la palanca hacia abajo y patada, ¿no? Así es. Y de hecho, a partir de eso, digo, van a decir que... Ay, no me hagas pinche changuita, va a ser en juegos más chingones. Ah, bueno, sería de cada quien, pero fue de a partir de Street Fighter 2 que se popularizó, digo, Mortal Kombat, que vieron juegos de pelea, Fatal Fury, Art of Fighters, este, este, los King of Fighters, los King of Fighters, Dark, este, Dark, este, Dark, Dark, este, Dark, Dark Stalkers, Dark Stalkers, Sí, infinidad de juegos, pero que salen, y unos clones bien descarados de Street Fighter 2, del, como se llamaba, este, World Heroes, que ese era, que ese era una calca, aunque no era malo el juego, pero si era una calca de Street Fighter 2, bien descarada. Gacho, este, había un juego también, que pasó, muy debajo, que también es de pelear, este, Smart Pop, que se llamaba, de lo que acabo de diseñar hace ratillo, este, de dos peleadores, pelea callejera igual, era muy complicado ese juego, yo creo que, no te puedo decir bien si cuantas de Street Fighter 2, porque las gráficas de este juego sí eran un poquito más retro. Ah, sí, pero era más como, parecía un video, más que un juego de pelea. No, porque, bueno, la ventaja, bueno, sí. Tiene un poquito más como que el espacio de pelea, ¿no? Pero, este, estaba medio complicado en el juego. No, tampoco no fue muy famoso, pero era un buen juego, eso tenía buen reto, ¿no? Y bueno, este, de aquí, ¿a cuál nos vamos, mi querido? Pues, bueno, nada más para concluir, toda esta, tendencia de los juegos de peleas, termino con los Kings, este, King of Fighters, ¿no? Que, se aventaron su, década. Mira, es que, es que, es que si, nos ponemos a hablar muy detalladamente, aquí vamos a llevar como, diez horas, pero, por ejemplo, todavía salieron que los, eh, por ejemplo, cuando salió Tekken. Ah, también. Era un otro tipo de pelea, ya en un juego de, ah, no, perdón, empezó con Virtua Fighter. Sí, Virtua Fighter, que era en 3D. En 3D, entonces, ahí como que también fue un, todo el mundo quería sacar, yo creo que juegos de pelea de ese estilo, y ya, pues, surgió Tekken, Soul Calibur. Mortal Kombat. No, Mortal Kombat fue de Street Fighter. Pero, también se nos olvidó mencionar Mortal Kombat, que también. Sí, 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 sí. Ah, perdón. Sí, que también fue un juegazo, y hasta la fecha sigue sacando esas, así. Sí, claro. Sigue sacando esos títulos, perdón. Bueno, vámonos al siguiente, mi querido Changuito. Ok. Bueno, vamos a saltar los varios géneros, porque, como te había comentado, nos vamos a llevar aquí un ratote, pero, a mí, yo, a un género que, siento que hubo mucho, mucho auge, este, los tonos de bailea. Sí, técnicamente al final de los 90, inicios del 2000. Más o menos. Este, toda la, prácticamente toda la década del 2000, 2010. Más o menos. Este, pegó este estilo de juego. Que sí había juegos de este, de esta, este, índole, desde que salió la Playstation. Ya también veíamos este tipo de juegos. ¿Cuál es el género? Porque ni siquiera lo hemos mencionado. Pues dijimos que de baile, ¿no? Bailes, los dance. Sí, porque, yo me acuerdo que salió el Dance Dance Revolution, y, pues sí, pegó mucho, pero creo que en otros países. Y, aquí en México fue el Pump It Up. Pump It Up, así es. Que era lo mismo, pero, era un poco diferente, porque el Dance Dance era como una cruz, y el Pump It Up ya era en X, ¿no? Y otras, para hacerlo así, ¿no? El Dance Dance Revolution tenía el botón arriba, obviamente lo jugabas con los pies, bailando, abajo, izquierda y derecha. Y el Pump It Up eran cuadrados, ¿no? Y un botón en medio. Era, digamos, parte inferior izquierda, parte inferior derecha, en medio, inferior izquierda y derecha. Ok, así era. Entonces, este, bailabas, y era en la Sarkade, donde pegó más, más, más tuvo más auge en la Sarkade. Obviamente, sí, en la Sarkade, digo, todo el mundo, este, hablaba de los juegos de baile, de hecho, iban en la Sarkade. Nada más para ver cómo bailaban, se hacían las bolitas más gacho. Sí, claro, ya ni pelaban los demás títulos. Ajá, y veías que se hacía la pachanga ahí, porque se ponían a bailar, y ya no jugabas, porque veías a qué chavos se la refaban más con el juego, ¿no? Y hasta coreografías llegaban así. Sí, exactamente, me tocó ver que hicieron coreografías, no hubo el juego. Todo bien, o sea, mira ya. Se salieron juegos en el PlayStation 1, hablamos del primer PlayStation, sacaron con su tapete y todo, pero no tuvieron ese auge como lo fueron estos de las arcades, ¿no? Sí, bueno, a lo mejor sí fueron, tuvieron su cerco de éxito para que tú, este, tuvieras la misma experiencia en casa. Aunque creo que en el Play 1 nada más fue una revolución, no creo que salió un Pump It Up hasta el Play 2. Ok. Cuando salió Play 2 ya saquaron una versión de Pump It Up, por lo que sea. Sí, sí, y bueno, ya supimos, bueno, ya ustedes ya lo saben, porque son más de esta época, que pues por ejemplo en el 360 también siguieron saliendo juegos de baile, como fue ya con el Kinect. Ah, sí, claro, con el Dance Central. Dance Central y Youth Dance, ¿no? Así es, que ahí era un, que fíjate que sí fue un, pegó con, fue como un auge, pero muy, muy corto, ¿no? Este, sí, 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 fue un hitazo, pero un hit, este, temporal, ¿no? O sea, pegó rápidamente y así como pegó, se fue. Ajá. Así es, y bueno, esto fue en los géneros de baile, ¿no? Sí, de baile que ya después sacaron por ahí igual del 2005 al 2010, supongo que fue en donde pegó más los géneros musicales, que ya eran los rock band, los guitar hero, todo mundo ya quería sus. Y todo mundo los tenía. Y todos los de música, pero tampoco, no, no, siento yo que no pegaron tanto, porque eran más costosos por los altamentos que el dance, ¿no? Ah, sí, claro, bueno, tú en el anterior que dijimos de baile, tú puedes en Marquet y por unos cuantos pesos, eso. Y bailabas, bailabas. Y te ligabas a las chicas también, sí. No, y bajabas de peso. Bailabas mucho de peso. Bajabas, bailabas, bailabas, bailabas mucho de peso. Bailabas mucho de peso, ¿no? Palabras y portales de dracón. Así es. Bueno, vámonos con el siguiente género, que también sentimos que pegó mucho, y fueron los sandbox. Sí, yo sí, cuando salió el primer, bueno, no sé, yo siento que se puso de moda cuando salió el GTA 3, yo vi que ya todo el mundo empezaba a sacar juegos parecidos a ese, pero no tenían un nombre como tal. Cuando hacían un juego parecido, digamos, sandbox, es el nombre ya oficial, bueno, el género oficial, muchos decían un mundo abierto, no, mundo abierto, sino decían un juego estilo GTA. Ajá, bueno, se refería al GTA, ¿no? Y hasta que decidieron volcarle como sandbox, ¿por qué? No sé, caja de harina en español, pero no, no entiendo por qué. Pero lo normal, lo normal, o bueno, un término que se ocupaba también era más común era el mundo abierto. Mundo abierto, exacto. Que ya había, algo ya habían rescatado o empezado con Shenmue. Así es. Con Shenmue ya había esto de, del sandbox, por así decirlo, pero no lo hizo tan famoso como cuando salió el GTA 3. Desgraciadamente fue por la consola que no logró, este, y por Sega, ¿no? Que no logró distribuir bien su, su producto, no logró hacerlo famoso como ellos quisieran. Y aparte porque también tenían muchos problemas. Y vaya, hasta tan, 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 tiene esa, ese sello Shenmue, que pues a la fecha todo el mundo está pidiendo que saquen esta, o remastericen esta saga, ¿no? De Shenmue, hay que saquen Shenmue 1, Shenmue 2, y ya están esperando por ahí Shenmue 3. Ah, Shenmue 3. Porque estamos esperando, este, porque sí fue uno de los pioneros que lanzó esto del sandbox, ¿no? No, no tal así como un GTA, pero sí fue de los que produjo. Sí, que hacían como de mundo abierto, digo, yo recuerdo que podías explorar, te podías alejar como de sí del objetivo principal. Y acabas con gente, así es, interactuabas con las maquinitas, minijuegos, sí, claro, minijuegos, exactamente, y otras cosas. Estaba muy interesante el juego, la verdad, pasando por la calle, te hacía muy, muy entretenido y atractivo esa parte de que podías interactuar, tocarlas, llegar a las casas, aunque fuera una casa nomás así de adorno, llegabas y podías tocar, ¿no? No salía nadie, obviamente no te abría nadie, pero tocabas, ¿no? Pero era algo que se podría hacer con la, con un Dreamcast, imagínate. Sí, exactamente, entonces, fantástico este Shenmue, que nos dio el paso a varios juegos, ya hasta, la verdad, ahorita ya estoy hasta técnicamente estigado, de que hay muchos de los juegos que salen, no sé, Shadow of War, este, Shadow of War, que es este, de, Guerras de Sombras, de, este, Señor de los Anillos. Ah, ajú, este, no sé, tú puedes decir, por ejemplo, Fortnite, aunque sea un shooter, pero también, o el PUBG, que también son, este, mapas, o sea, son sandbox, porque puedes estar técnicamente por todo el mapa, ¿no? Al final de cuentas. Sí, un mundo abierto, sí, porque son muy extensos. Entonces, este, como que ya siento que también se están, estamos, se están hostigando esta parte, ¿no? No, me acuerdo que, ¿sabes lo que? El handbook school era lo que, ¿cómo se dice? La palabra que según te querían enganchar, es el género que puedes hacer lo que tú quieras. Así es. No, o sea, con eso te lo vendían. Y hay bastantes, ¿no? Está en el automata, está, este... ¿De tipo de sandbox? Hitman, ajá, ¿no? Y ya lo tenía un montón, aprovechan este tipo de sandbox para hacer varios juegos, ¿no? Sí, de hecho, lo hicieron con el último, hasta con el último juego de Zelda, que lo hicieron en el sandbox. Bueno, exactamente. Un mundo abierto. Así es. Entonces, pues, son los que más o menos, pero su auge, su auge fueron en esa época, ¿no? Dos mil, dos mil cinco, más o menos. A lo mejor hasta todavía, bueno, ahorita ya no es el de moda. Ya no es el de moda, pero como que ya se quedó como un, como una base para los juegos, ¿no? Como que ya es algo obligatorio para cierto tipo de juego. A lo mejor, sí. Ya es obligatorio, pero, pues, su moda, su moda fue precisamente en aquella época con los GTA, ¿no? Así es. Pues bueno, el siguiente fue, es mi querido Changuito. Ah, sí, el género que yo nunca pensé, ni me imagino, ni por acá, que iba a estar de moda. Así lo decimos así, de moda, porque todo mundo ya quiere sacar, o sea, pega este juego, porque es de este estilo, y ya todo mundo quiere sacar juegos de este género, que es Battle Royale. Así es. Ya, ya lo vimos. De hecho, hay compañías que no se habían enganchado con este género y ya lo están sacando, ¿no? Exacto. El que lo impuso, yo siento que fue antes del PUBG y antes del Fortnite, fue este tipo de géneros, como el Rocket League, este... Ah, sí, también el Rocket League, de veras. Como que con ese empezaron a despertarlo, porque obviamente ya había juegos, obviamente, de ese género, y también eran muy exitosos, pero no a grado masivo, como ahorita. Había un, este, como tipo RPG, este se me fue el nombre, que igual fue del mismo, de la misma época del Rocket League, y este... Ah, el... ¿Qué tipo RPG se me fue el, no? Este... Ahorita me acuerdo, ahorita, ahorita, ahorita. Entonces, él jugaba Densha, creo. Sí. Sí, el Densha y el Lanchas. El Lanchas, exactamente. Ahorita, ahorita me acuerdo. Sí, entonces, desde ahí surgieron estos tipos de Battle Royale, pero pues su auge, ahorita, la verdad es que el que lo puso en la cima, este género, fue, sin duda alguna, Fortnite, ¿no? Y por dos cuestiones, una, porque es un juego, ¿cómo se dice? Este, adictivo, no, no, de que no se paga, pues, este, le llaman, este... Este, cuando hablamos, se nos van las ideas, chavos. Se no fue la palabra, pero es, le llaman, este, de... Ay, sí, cuando no te lo cobran. Bueno, pero entonces, es un juego que no, pues lo descargas gratis, lo juegas, pero si ya quieres avitalmente, si ya quieres, mejoras, de las microacciones que, la verdad, no me gusta, lo mismo sucede, entre comillas, con el PUBG, pero el PUBG ya es días de paga, ¿no? Así es. Entonces, este, ahorita ya el Fortnite, ya se, ya se, ya se apuntó para hacer Fortnite, este, Call of Duty, de... De, hace me fue la compañía. De Activision. Activision, pues, sí. Que, de hecho, ya quieren hacerlo como campaña principal, o sea, como el juego principal. Un Battle Royale. Y también ya se le sumó, también ya se le está sumando ahí, este, Battlefield, con su nueva entrega. Sí, digo, es... A lo mejor, una desgracia, por así decirlo, para unos, porque ya, como ese tipo de género está de moda ahorita, todo el mundo va a sacar su juego favorito, y ya sea con un modo de juego pensado principalmente en Battle Royale, que en la campaña que de por sí todos se van a costumbrar. De por sí, este, por ejemplo, los Battlefield, siempre habíamos criticado a EA por su saga de Battlefield, que todos sus juegos nunca habían tenido historia, y cuando decidieron sacar historia en el Battlefield 3, lo criticamos porque fue una historia muy patética. Battlefield 4, también otra historia medio medio, y en el Battlefield 1 le halagaron su historia, en el nuevo Battlefield, que acaba de salir el 1 hace como dos años, un año, este, y resulta que ahorita que va a sacar su Battlefield 2, según sé, resulta que le van a hacer a un largo de la historia porque se van a dedicar al Battle Royale, así como... Al Battle Royale, mmm, que idiotas, pero bueno, ya es decisión de cada compañero. Sí, digo, y como lo dijimos antes, estaba ese fenómeno, ya existía desde... Bueno, obviamente existía, pero... Y creo que hasta quedaron, ni me olvido, ni los mencione a la nota que los recuerdo, Un Realm Tournament, Un Realm Tournament, Quake, Quake, Y otros que por ahí, por ahí, no recuerdo el nombre, pero esos fueron los... Counter Strike, Counter Strike, exacto, Buenos juegos, Buenos juegos, y que marcaron la época, principalmente el PC, pero que también tuvieron, por ejemplo, el Quake 3 Arena, El Dreamcast, de lujo, la verdad, Hay un tatillo, Niños Millennial, Así es, Sí, para que se cultiven, Bueno, pues estos son los juegos, Los géneros de juego, Que nosotros consideramos, Son los mejores, ¿Sale? Vamos a despedirnos de mucho chinguito. Sí, que obviamente, Hay muchos géneros que no los mencionamos, Porque, Los íbamos a navegar, Hasta ahí está, Mi género favorita, Que es, Este, El Survival Horror, Pero bueno, Ahí ya daremos otro video, Que... Ya lo veremos, Creo que el Survival Horror, Que somos fanáticos, Tanto tú como yo, Ya hablaremos de todos los títulos, Que nos entregó, Este género, Sí, claro, La verdad que creo que se merece, Un trincón especial, Y bueno, Pues yo me despido, Yo soy Hidrako, Nos vemos hasta la próxima, Buenos días, Buenas tardes y buenas noches, Y estuvo conmigo, Yo soy Changuito, Y nos andamos viendo, Vale, Bye, 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 Chau, Chau, Gracias por ver el video.